Hola amigos de YouTube, el día de hoy les traigo otra comparativa Hoy vamos a comparar los dos productos de Amazon El Fire TV y el Fire Stick Lite Como ven, este es el Lite Ya trae el A Para que le puedas hablar Y este pues no Vamos a ver una prueba de rendimiento En el de arriba Tenemos el Lite Y en el de abajo El Fire Stick normal Aquí lo tengo, está la cajita Vamos a ver Quien es más rápido Voy a apagarlos y los voy a prender Así que, esto es muy sencillo Como los tengo conectados a un Switch Ahí apagamos Y se escucha que Está apagado Y lo prendemos Entonces vamos a ver Que tan rápido va a prender Recordemos, arriba es el Stick Lite Lo más nuevo es la versión 2020 Y esta es la versión 2018 Se dan cuenta que ya apareció El logo primero Y aquí la carita sonriente Fire TV Y aquí dice Amazon Como ven va más rápido El Lite La versión Lite Se va prendiendo más rápido Acá dice Fire Stick Fire TV Stick Aquí ya apareció el menú En el Lite Y aquí en el normal Todavía no carga Y como ven Ya cargó La La interfase De Lite Aquí ya podemos cambiarlo Claro, ahorita no se oye el sonido Porque no tengo las dos imas conectadas Pero ya tenemos ahí Tal vez un punto Negativo De Lite Es de que no No vino configurado Conforme yo lo pedí Yo le pedí que ya viniera Con mi cuenta de Amazon Pero yo creo que por las prisas Algo como no lo configurara Pero bueno Yo no tengo problema Nada más lo configuras Y listo Se dan cuenta Aquí Todavía no carga En el de abajo Apenas está cargando el menú Y se dan cuenta Todavía no responde Apenas Ahí está ya respondiendo Apenas Es un poquito más lento La versión Imagino que lo hacen Ya ven Ahí dice cargando Imagino que hacen esto Pues obvio Para que Te compres la versión Mejorada Y aquí ya Tú le aprietas Y le dices Abre YouTube Por favor O sea Le pides por favor ¿No? Para que Lo abra Entonces ahí ya vemos YouTube Yo YouTube Ya no lo tengo instalado ¿No? Pues vamos a Le descargue Y ahí va Está descargando Aquí en este Aquí pues yo lo tuve que configurar En el menú Aquí para tenerlo rápidamente ¿No? Entonces aquí le damos YouTube Y a YouTube Aquí le damos A abrir Ya se instaló Vamos a ver Entonces ahí ya le digo Sí Aquí ya ven Como todavía no se ha configurado Pues ahorita vamos a Vamos a configurarlo Y vamos a A abrir YouTube Al mismo tiempo A ver que tal Así que ahorita regresamos Ok ya tenemos instalado La En los dos YouTube Así que vamos a A colocarnos primero Aquí Y vamos a colocarnos Igual acá en el otro Y vamos a apretar Al mismo tiempo El botón Del centro Que es el botón de Para entrar a la aplicación Si se dan cuenta Entró más rápido acá Que en el En el modelo antiguo ¿No? Por decirlo así Así que Si se dan cuenta Aquí tiene más Tiene más Más botones ¿No? Se tiene botones aquí Y acá Este botoncito Que todavía no se para qué Ahí está Se regresó al Es el botón de Home No sé qué diferencia Ya con ese otro botón de Home Que hace lo mismo ¿No? El botoncito de Home Acá Y también se regresa Vamos a ver otra Por ejemplo En los menús En el En el Light Trae más menús Tiene Inicio Películas Series Aplicaciones Y configuración Y aquí Nada más En el Normal Dice Inicio Creo que no lo alcanzan a ver Inicio Categorías Y configuración De hecho Ahí tengo una notificación Vamos a ver Que es esa notificación Aquí que se instala YouTube Y aquí En este otro Que es Que se actualizó Spotify Entonces nos regresamos A la casita De hecho El control de este Es más delgado Se siente Se ve ¿No? Es más delgado Se ve Es más delgado Bueno Se ve Más delgado Pero Bueno yo lo siento Más delgado Que este Pero creo que son Del mismo tamaño Si lo alcancen a ver Pues aprovechenlo Ahorita está Por el El buen fin Está en De 300 pesos Ya si tienen Su cuenta De De Prime Pues pueden ver Películas Si tienen Netflix También pueden ver Netflix Amazon Music Ah por ejemplo Aquí les digo Ah Un video Que se les ocurra Por ejemplo Abre videos De eSoporte En YouTube Dice ahí Se solicitó Construyendo luces Para videos No No solicité eso A ver Este Busca ESoporte Sandoval En YouTube Vamos a ver Si sale Ok Pero me puso Con la Con la otra Ahí Y no salimos Ahí No No salimos Ahí Que les digo Es rapidísimo Ya Sale de la aplicación Y entra Así que O sea que Cómbrenlo si quieren Yo si se los recomiendo Se los recomiendo Les digo Es reproductor en HD En 180p Tiene Quadcore Ah Es así Tiene Quadcore El Sticklight Por eso Creo que es más rápido Que su versión anterior Sí Y por ejemplo Dice Alexa Busca Comedias Y vamos a ver Que sale ahí Ahí sale por ejemplo La película Devorah Malcom The Boys Vida Vida A ver Alexa Busca Titanic Y ahí sale La película Titanic Seidón Y salen otras Recomendaciones Así que pues Yo creo que si Les conviene Si quieren Comprársela Pues Adelante Si ya tienen La versión anterior Pues Pueden Este Por 700 pesos Pues ya Y es más rápido No sé si Si les guste Alexa Busca Montando La jipeta Pues no No Como que no A ver Alexa Pone Estación De radio Te vamos En musica A ver Que saldrá Dynamite Pues Ahí salió algo Es cuestión De que vayamos Este Utilizándolo No Vayamos adaptándonos Porque pues Yo no Sinceramente Yo no uso Alexa Pero Pues hay que ir aprendiendo Alexa Que clima Hay Vamos a ver Si busca También el clima Ahí está Salió el clima Y me pone aquí La barrita Órale Alexa Busca Superúnico Josh En youtube Superúnico Josh Pero Exacto Pero no sale No sale No para Azar Pone las pistas De blue Y todo eso Que chapa Debería de salir Yo no Voy a tener que poner Este Superúnico Josh Así se paga Como las tags Para que aparezcan En mis videos Pero bueno Espero que les haya gustado Este video Review Comparativo La verdad No sabía Como iba a hacerlo Pero bueno Ya saben Suscríbanse Se los recomiendo Que se lo compren Están aprovechen Su precio normal Es de $1,100 O sea nos randa Unos pesitos Si tenían ya la versión anterior Pues Modernícense Ya saben Consuman 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 Apoyen la economía Aunque sea global Pero apóyenla Nos vemos En nuestro siguiente video Y besos a todos Saludos Saludos a Adap Saludos a Cos Saludos a A quien más A norte no recuerdo No tengo a la mano El cuaderno Echi Pero bueno Saludos a mi novia Saludos a Sara Saludos a Cintia Saludos a Carla Saludos a A Jocelyn Saludos a Andrea Saludos a Janet Saludos a A Saludos a